Si observamos el movimiento de estos tres objetos, un péndulo, una esfera dentro de un recipiente y un cuerpo atado a un resorte, podemos concluir que los movimientos de los tres poseen algo en común. Son movimientos repetitivos que se realizan a uno y otro lado de un punto de equilibrio y en los tres casos los cuerpos móviles tratan de regresar a dicho punto. A estos movimientos se los llama en general movimientos oscilatorios. Empecemos por identificar el tipo de punto de equilibrio que posee uno de estos movimientos. Observemos la esfera moviéndose en el recipiente. Al principio del movimiento, la esfera se moverá alejándose una distancia considerable del punto de equilibrio. Sin embargo, la esfera trata de volver a dicho punto. Si se presenta rozamiento, la esfera terminará estática en el punto de equilibrio. A este punto de equilibrio se le llama estable. Pero ahora, tratemos de colocar la esfera en un recipiente que tiene la forma convexa. En este caso, el cuerpo sale del punto de equilibrio alejándose y jamás volverá a él. Es posible que logremos hacer que un cuerpo se mantenga en este punto, pero una vez que éste se mueve, es prácticamente imposible que vuelva por efecto de su propio movimiento. Este es un ejemplo de punto de equilibrio inestable. El movimiento oscilatorio es producido por la acción de una fuerza restauradora que trata de devolver al móvil a su posición de equilibrio estable. Un buen ejemplo es el movimiento provocado por un resorte sobre una masa atada a él, siempre y cuando no exista rozamiento con el piso. Si alejamos el cuerpo de su posición de equilibrio llevándolo hasta una posición A, aparecerá una fuerza provocada por el resorte que trata de devolverlo a la posición O, punto de equilibrio. Cuando soltamos el cuerpo, observamos que éste en su intento de regresar a la posición O, se acelera y pasa hasta la posición menos A. En este punto, la fuerza restauradora generada por el resorte trata de llevarlo nuevamente a la posición O, repitiéndose el proceso en forma indefinida. Ahora veamos cómo son la fuerza y la velocidad en los tres puntos demarcados en la trayectoria del movimiento. En el punto A, se tiene una fuerza de magnitud máxima, la cual convencionalmente podemos decir que es negativa porque apunta hacia el lado izquierdo. En este punto, la velocidad es igual a cero. Cuando el cuerpo viaja hacia el punto O, la fuerza actúa en el mismo sentido que la velocidad y esto genera una aceleración que hace que la velocidad crezca hasta un valor máximo en el punto O. En este punto, el signo de la velocidad dependerá de si el movimiento se está realizando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, conforme avanza el cuerpo hacia el punto O, la fuerza va disminuyendo hasta volverse igual a cero. Ahora, cuando el cuerpo viaja hacia la posición menos A, la magnitud de la fuerza del resorte empieza a crecer, volviéndose máxima en el punto de marcado con menos A y con sentido hacia la derecha. Aquí, el valor de la velocidad se hace igual a cero a causa de la desaceleración producida por la fuerza del resorte en este tramo del recorrido. Ahora, identifiquemos algunas magnitudes importantes que se deben tener en cuenta en un movimiento oscilatorio. Una oscilación es el viaje redondo que realiza el móvil visitando dos veces los puntos de la trayectoria a excepción de los puntos extremos, los cuales sólo visitará una vez. Si tomamos como punto de partida el punto A, una oscilación consistirá en viajar hasta el punto marcado con menos A, y regresar nuevamente al punto A. Identificado el concepto de oscilación, ya podemos hablar de lo que es periodo y frecuencia en un movimiento oscilatorio. El periodo es el tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. Al ser un tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Una forma de calcular el periodo es poniendo a oscilar el cuerpo, tomar un determinado tiempo y contar el número de oscilaciones que realiza en ese tiempo. El periodo se obtiene dividiendo el tiempo total entre el número de oscilaciones realizadas. La frecuencia es el número de oscilaciones que se realizan en la unidad de tiempo. La unidad básica para medir la frecuencia es el Hertz, que es equivalente a una oscilación por segundo. Una forma de calcular la frecuencia es dividiendo el número de oscilaciones entre el tiempo empleado en realizarlas. Ahora observemos la relación entre el periodo y la frecuencia. Como lo hemos visto en las definiciones de periodo y frecuencia, podemos decir que matemáticamente el periodo es el recíproco de la frecuencia. Esto quiere decir que la multiplicación de las dos magnitudes siempre será igual a 1. Dicha relación suele expresarse como periodo igual a 1 sobre frecuencia. Veamos el efecto que tiene esta relación en un movimiento oscilatorio. Si aumentamos la frecuencia del movimiento, es decir que lo ponemos a realizar mayor cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo, el tiempo de cada oscilación disminuye, o mejor, su periodo se vuelve pequeño. En cambio, si bajamos la frecuencia, el periodo va a aumentar. Otro elemento es la amplitud. Esta magnitud determina la distancia que existe entre el punto de equilibrio y cualquiera de los puntos extremos del recorrido. Una elongación es cualquier posición que ocupa el móvil. Esta posición siempre debe estar medida respecto al punto de equilibrio, es decir que este punto se toma como la posición cero y los puntos menos a y a como las máximas elongaciones que ocupa el cuerpo oscilante. Identificados los anteriores elementos, ya podemos determinar cuando un movimiento oscilatorio es armónico simple. Un movimiento oscilatorio es armónico simple cuando la fuerza restauradora en cualquier punto de la trayectoria es directamente proporcional al desplazamiento, medido este con respecto al punto de equilibrio. En otras palabras, la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la elongación del movimiento. Esto significa que la magnitud de la fuerza disminuye conforme la masa oscilante se acerca al punto de equilibrio y aumenta conforme se aleja de dicho punto. La física nos enseña que en un resorte la fuerza que éste ejerce es directamente proporcional a la longitud de estiramiento o de compresión, y es por esto que el mejor ejemplo para explicar el movimiento armónico simple es el movimiento oscilatorio generado por un resorte. En conclusión, cualquier partícula que esté realizando un movimiento armónico simple es como si estuviera siendo alada por un resorte que trata de llevarla a su posición de equilibrio. Gracias. Gracias. Gracias.